hola amigos de estar que me aferro y masterizado en este vídeo vamos a ver el primer round de este enfrentamiento genial genial entre dead fate y taran malo por este stream de donación así que bueno vamos a comenzar con eso y gracias a todos por todo el apoyo gente comenzamos 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 vamos a ver ahí está vamos a ver qué tal nos va con el tema del lag y todo eso qué genial ver una partida en vivo después de tiempo ojalá que no haya estamos en perú en españa y y así que imagínense a moverme un poquito para acá está perfecto bueno comenzamos entonces tenemos aquí a nuestro amigo te hagan malo a las 5 en punto por acá lo tenemos 5 en punto te hagan malo jugando aquí con terran y por el otro lado tenemos ahora un en punto en el mapa polipoite a nuestro amigo dead fate así que bueno ambos se enfrentan por acá y sale a hacer el scout ya nuestro amigo dead fate hacia la expansión expansión más cercana no que está a la izquierda y en la parte izquierda superior está voy poniendo también lo que hacen los jugadores mientras mientras que voy poniendo por aquí el mapa que me faltó poner el mapa comenzamos a encontrar la cordialidad listo polipoite 1.65 estamos perfecto nada su apoyo para compartir por favor este es un stream de donación básicamente así que voy a ir contabilizando las donaciones las voy a poner por aquí también y bueno lo ideal es que sea todo vía ya p para que pueda ser mucho más sencillo ser la contabilización y también por otro lado él también por otro lado les decía que este tema de los descuentos de youtube y todo eso no se complique tanto acá muchas gracias muchas gracias de julio celis muy agradecido está y sepamos hoy ya vemos que el edificio ha puesto ese segundo hudger y lo tenemos ahí básicamente saliendo a 12 hudger y como siempre sale la búsqueda también el overlord por aquí encuentra que no hay nada no está el enemigo ok y bueno está muy bien va a hacer este cambio nuestro amigo de este para buscar al enemigo mientras que por acá ya va saliendo ese primer rax listo termina y bueno te van malo comienza a sacar el primer marine va a llegar ese drone a ver todo lo que hace el enemigo y por acá también te van malo cambiando la dirección para llegar hacia la base de del facebook tanto que siento que el sonido hasta espero que lo escuchen bien ya está perfecto bueno que hace que se queda cuidando el amigo de fate que bien jugado bueno tercera hatchery aquí vamos a ver si lo ve ahí está ya la vio le ve la tercera hatchery pero bueno no le importa eso a death fate lo tenemos ahí mientras que el drone regresa también no está visto estos tres marines sale y expandiéndose un cuarto marine en camino y por aquí tenemos otro depot en esta zona así que bueno todo bastante tranquilo de gel over door por aquí estoy hablar como siempre cruzando hacia un high ground no hacia un over lord spot él es y me tiene la base pero ya salen estos early que van a tener que hacer o bueno la misión es que se retire de la base están bien esto tiene su tiene sus skin de pre compra de los dos no así que bien jugado está lo tenemos ahí se retira ya les y me porque también salen los marines vengo va buscando oportunidad de la oportunidad lo hace tenemos aquí también el asimilador ya para tratar malo así que bueno viene ahí bastante estándar bastante bien muy bien ahí es el body block el ataque sobre el over 9 13 un poquitín tenemos esta tercera importantísima el spire avanzando ahí también sanken en camino y bueno como no le dirá y el tiempo para que acabe sale con los obreros para tratar de complicar los marines pero bueno ataque por parte de terras malo está logra sacar ese sanken se retorce tiene que retroceder está lo tenemos vuelve por aquí y ya comentarlo no nos olviden gente es un stream de donación para el torneo de leyendas así que ese es el objetivo que podamos tener el apoyo de todos ustedes en esto exclamación ya pe en el chat de youtube de esa manera pueden ver las formas de donar también si no está faltando volumen no es lo que también siento no no lo sé porque vamos a ver no sé si es ahí debía estar porque no sé si algo ha cambiado no sé si está bien no 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 los torneos de terras malo les suele llamar torneo de leyendas no pero no es específicamente porque tengamos leyendas sino que hubo un torneo que si fue el torneo de leyendas se invitaron a todas las leyendas de starcraft oa la mayoría oa los que pudieron estar y también algunos otros invitados y bueno se llevó a cabo y las series de terras malos generalmente les pone así así que básicamente después ahí está tenemos la protección de parte de deadfit por aquí también el spire así que avanzando hacia esos minutos vemos cómo va cuidando las larvas también así que bueno ahí podemos ver que va a comenzar a ser la bueno el guardado de la base está sale también muy bien ahí ve con los earnings la posición de terras malos y que hay que construir estos ángeles está lo vemos sale también con este de van muy bien pensado y vamos a ver también cómo está por aquí ahí nuestro amigo de terras malo con los con los marines quinto racks haciendo también y que la mejor en la cadena lanza el scan vamos a ver qué es lo que observa la protección así que vamos a ver qué es lo que intenta hacer por aquí también teníamos el este drone de parte de dead fate siempre dicen no porque van una esquina no entiendo porque podrían esconderse aquí y tal pasa que si tomas la esquina y la tomas bien luego la cuarta es fácil de tomar porque la puedes defender tranquilamente no con tu naidus así que básicamente es por eso salen los minutos ya tenemos ahí cinco o seis cinco minutos de parte de nuestro mío de final y un sexto mi utah va a comenzar a hacer las molestias pero acá consigo ya puede matar algún marín retorce ahí con los minutos tiene ya seis para molestar está 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 bastante bien aquí con los sobres viendo todo lo que hace acá hubiera lo malo que se deja los médicos de parte de testigos que roban de terras malo que un tremendo error y ahora va a ir con los minutos a castigarlo ahí lo perdona o si no también lo está cuidado porque si hagáis ser links también podría usar los para hacer el surround va buscando por aquí el sb este este hatcher y que piensa poner aquí está muy bien lo encontrado así que va a tener visibilidad de ellos salen los ser links a evitarlo y bueno no atacó se escapa básicamente ese drone pero esa tercera del ser se está retrasando así que tendría que estamos a ver que lo que hace pone el hallo el xd en con el evolution así que bueno va a tener que defenderse manera vienen los son y para cada complicar y por aquí los mientras también alistándose son seis minutos pero ya están los turrets ahí me parece que es una posición externa pero buena al final porque está haciendo bastante daño pero acá lanza el scan muy bien también así que se puede llevar en una miota retroceden también tiene que preparar y los turrets sigue sacando más marines y medics va a salir ahí tiene tres medics suficiente algunos por aquí ya es el firex tenemos el factor y así que avanzando para poder tener el beso por acá siguen siguen sin matar ahí se distrajo me parece porque no está me creando tal malo este cv y no ha podido ponerse hatchery todavía ocho minutos treinta y cinco y tiene un montón de unidades por acá y vienen los minutos a complicar esta tiene ya 11 minutos que se pueden colar pero acá y va a inventar los bueno que sería por acá los turrets y meterse en esta zona también lo podría hacer a esta vez que está abrido es el video ese turrets así que lo va a tomar vemos que lo toma y salen los ccv pero muy tarde así que los va a perder llegan los serlings también lanza el scans a lanzar el ataque vamos a ver dónde escaneó a esta se lanza con todos team pack entonces la mejora para los marines todavía no está en uno de ataque se lanza y no está tarjeteando todos en directo vamos a ver porque éste está vivo demasiado tiempo acá a veces saben que en complicado aquí del fe tiene que sacar más unidades para poder defender tiene otros en quien todavía no nos evoluciona acá puede pasar el largo y complicada están los mientras salen muy bien salen los minutos vienen más fuerzas de parte de tema malo en push ahí lo acaba de complicar a death rate y bueno acá podría subir porque esto es en quien están avanzando le comienza a matar todos los obreros tremendo dolor acá tendré que subir bueno y de parte de nuestro amigo death rate y esto se pone uno a cero para tener malo buen timing push complicó a nuestro amigo desde que cae uno a cero en esta partida uno así entonces vamos a ver qué mapa escogen los jugadores uno a cero tengo que tengo que yo mismo escuchar el stream para saber porque muchas veces es un tema más de más de que tienen bajo el volumen el micrófono suena fuerte suena bien es que yo tengo los niveles aquí lo que pasa es que en el juego si estaba ok voy voy a comentar también los los primeros que voy a hacer es voy a agregar el pozo acá porque si no ya vamos con good night siguiente mapa siguiente mapa va a ser good night good night good night round número 2 es un best of 5 no olviden eso y bueno good night entonces bueno y el perfe debe estar el perfe Muchas gracias Ya voy ahí Ya Ya está Voy poniendo goodnight aquí Ya está, round número 2 Va ganando nuestro amigo Terranmalo, 1 a 0 Ya, aquí está Y déjenme que voy a poner aquí el texto De las ganaciones No he podido todavía Toque en toque en toque que tengo que poner Ya, aquí pongo Y ahí aquí voy a poner Ya, aquí pongo Ya, aquí pongo Espérense, espérense un toque Y aquí Acá está Ya, voy para que puedan jugar Aquí voy a poner la cantidad de minerales recolectada Hasta el momento Y esto va directamente Aquí Al archivo Y es el que voy a estar modificando Ok Aquí en el juego también Ya están listos los jugadores Aquí listos para comenzar entonces Y aquí Vamos a ponerlo Por acá Ahí Ahí está Ya saben, todas las donaciones son días Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Así que su apoyo con eso Por favor Yo preferencia Y ya Y ya Porque tengo las notificaciones Y todo ello Es mucho más sencillo de ver Ok Bueno Ya Go, go, go Comenzamos entonces Con este Segundo Con este segundo round Terran Malo Versus Death Fate Death Fate Versus Terran Malo Terran versus Zerg Zerg versus Terran Comenzamos El mapa es El mapa es Good Night Así que vamos ahí Bueno y tenemos por aquí a las 5 en punto A nuestro amigo Death Fate El Zerg de color verde Ahí está Lo tenemos ahí 5 en punto Mapa Good Night Sale a hacer el scout Y por acá tenemos a Terran Malo A las 7 en punto Así que posiciones nuevamente Que podrían favorecer Esta vez Creo yo Un poquito más Al Zerg Así que bueno Vamos a ver Tiene un buen ataque de Mutas Por el lado derecho De la base De Terran Malo Y Terran Malo Tiene que defender por acá Pero el enemigo está por acá Así que de manera aérea Podría ser conveniente Vamos a ver Cómo les va En esta partida Ahora los pongo con El First Bueno el First Person De Terran Malo Mientras voy colocando La cantidad acumulada De este De este Showmatch De donación Bueno vamos 171 soles Mientras voy Poniendo esto Ahí está Vemos el First Person De nuestro amigo Terran Malo Bueno y vamos 171 minerales Para el torneo Así que mil gracias A todos por su apoyo Por colaborar Por ponerse ahí También El apoyo A esta iniciativa Así que bueno Creo que Terran Malo Lo hace con bastante Bastante cariño Para todos ustedes Para todos nosotros En sí Para toda la comunidad Y bueno Ahí está Lo tenemos ahí El First Person De Death Fate Y voy agradeciendo También las donaciones De el día de hoy 5 de septiembre Tenemos por acá Tremendo Manuel Meléndez Manda 150 soles Manda 150 soles Dice Un apoyo para el torneo De parte De Manum Muchas gracias Ahí está Bueno Es casi toda la donación Que tenemos Y también nos manda 20 soles José Luis Aquino Por el enjambre Dice Así que Muchísimas gracias Ahí José Luis Y Manuel Solamente dos han donado Y han hecho Los ciento Bueno Había un sol 50 Que era mío Así que Ese también Está ahí Así que ellos dos Han donado Básicamente Todo el pozo Que tenemos De momento Así que nada Su apoyo amigos Para hacer Las donaciones Lo que se pueda Para apoyar Este prize pool Y también para los gastos Del torneo Que bueno Son bastantes La verdad Así que Bueno Eso es Es que hay sorpresas Hay cosas muy geniales Que vamos a tener Y estamos Pues están haciendo Bueno Yo digo Estamos siempre Hablo en plural Pero bueno Te va malo Y el equipo De la organización Lo está trabajando Tiene un montón De grupos Whatsapp En los que están Coordinando Con todos Los que van a apoyar De alguna forma Y es un montón De chamba La verdad Así que Nada Eso es Eso es Mil gracias A todos Bueno Tenemos ahí El CV Metido en la base Tres minutos Tal vez no pasen Los tres minutos Ahí está No pasan Los tres minutos Salen los Zerlings Ya dominio del mapa Por parte de Death Fate Sale el Extractor Ya comienza Entonces Vamos a ver Que piensa hacer Salen los Zerlings Por aquí Y bueno Adelantando Adelantando Un poquitín Cubre Cubre Veloz Cubre la entrada De la base Y bueno Sale ya Death Fate A buscar Hacer las molestias Con esos Zerlings Bueno Esto lo va ganando Death Fate 1 a 0 Digo Estaba malo 1 a 0 Así que Death Fate Estaba Como ganador O bueno Estaba de alguna forma Boceado Como ganador Pero bueno Tenemos a Terran Malo Que lo madruga Y me preocupa Porque la posición También está buena Si se logra Proteger bastante bien Del ataque Del Zerg O dependiendo Si es que pone La tercera Muy muy temprano Y logra parar El ataque Se puede complicar Pero vemos Un montón De Zerlings Ya Un montón De Zerlings De parte De Death Fate Puede lanzarse Al ataque Podría complicar El enemigo Tenemos por aquí También El tercer Rax Está haciendo Rax También Muy rápido Este impact También En camino Para visualizar Lo que hace El enemigo Lo que no hay Es Engineering Porque está Haciendo Esto Un poquito Más rápido Para lanzarse Así que Está bloqueado Por aquí Tenemos un montón De Zerlings Que hay que usar Ah está Y lo acaba De ver Bien jugado Por parte De Ternal Lo vamos a ver Si Bueno No va a conseguir Nada Se retira Pero ha visto La cantidad De Zerlings Que hay Así que Debe estar Pero Fertándose Las manos Ahí está Malo Ya tiene Dos Medics Por acá Y bueno Va a tener Un triple En Barracks Rapidísimo Bueno Death Fate También Por aquí Lo acaban De ver Va a poner El Hydralix Den Tiene Lair Así que Va a ir Rápido A Lurk Al parecer Sigue por acá Haciendo la guardia Con los Zerlings Va a esperar El push Y acá Viene También Muy bien Puso solamente Dos Sankens Para poder Bien Miren Esto Termino ya Este impact Tiene Así que Vamos a ver Ahí está Lo ve Se retira Ya Sabe Que sale Y vamos a ver Tiene que evolucionar Estos dos Sankens Ahí está Tenemos Pone uno más Y Lear ya tiene Tiene que hacer El gasto Uy tío Muy bien Aquí está Simplemente Aguardando Si sale El enemigo Convierte O si no Lo gasta También Ya está Tiene los tres Zerlings Ahí está Steampack Para matar Algunos Zerlings Tiene que evolucionar Ya los Sankens Pero creo que no le queda Ahí está Los va a poner Pero vamos a ver Si llega a tiempo Se lanza el ataque Nuestro amigo Estaba malo Los Zerlings Por ahí también Hacen el rodeo Muchas gracias Cristian Martín Nos dona 20 soles Así que El price pull Va a comenzar A crecer Así que está Muy bien Muchas gracias 191 soles Entonces como vemos Aquí abajo Muchas gracias 191 minerales Que tenemos ya Para el torneo De leyendas Presencial En el equipo Este 24 de septiembre Va a ser una locura Eso Y bueno Voy a estar casteando En vivo Junto a Aris Junto a Yu Y junto a Toño Así que vamos Ah bueno Y aire cons También va a estar ahí Así que bueno Va a estar muy genial Se lanza el ataque Y tiene 4 Sankens El ataque Por parte de los Farrak Muy bien Tarjeteando de izquierda De derecha Pero no ha logrado Ser daño Uy No acaba de matar Ese Sankens Así que va a salir Nomás Acá se complica Porque los Zerling Comienzan a reventar Los Rags No hay forma De protegerse Vamos a ver Que es lo que hace Estaban malo Estaban muertisísimo Está muertisimo Los Zerling Que es el Collarion Comienzan a matar Todo lo que sale Le cancelan Uno de los Rags Bueno Le destrozan Uno de los Rags Tendría que volver No tiene otra opción No hay mutas GG De parte de Terran Malo Lamentablemente Los Zerlings Reventaron todo eso Así que Bien jugado Bien jugado Por parte de nuestro amigo Terran Malo Y digo Por parte de nuestro amigo Death Fate Que acaba Con Terran Malo En esta partida Súper rápido También Así que tenemos Ese uno Uno a uno Así que está Perfecto Vamos a tener entonces Tercer round En este enfrentamiento Ahí está Lo tenemos ahí Tercer round Ya Mapa Para que nos diga El mapa Ajá Eclipse Entonces Ese es el siguiente mapa El mapa Eclipse Ya está Vamos aquí entonces A los mapas De ladder Le damos ok Comenzamos a crear ya La partida Perfecto Por acá Raza y color Vamos aquí Entren Bueno Llega también Otro Yape De parte de Héctor Héctor Ruperto Cuti Cinco soles De parte de Héctor Ruperto Cuti Así que Sube 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 Como la espuma Esto Más o menos Ahí 196 Entonces ya Muchas gracias A todos Go Vamos entonces Tenemos este round Número 3 El mapa es eclipse Comenzamos entonces Ya está Ya está Entonces comenzamos 3 2 1 Go Vamos entonces Tercer round Round de desempate Gente Tenemos este tercer round Ya inician Por acá Ahí está Mapa de dos posiciones Vamos ahí Muchas gracias A todos Muchas muchas gracias A todos Por estar Bueno tenemos aquí A la 1 en punto A nuestro amigo Terran malo El Terran de color Magenta Está justamente Por acá 1 en punto Y tenemos a Death Fate Saliendo ya Con el Overlord Aquí A las 5 en punto Así que todo Bastante tranquilo Miren esto Haciendo el scout Hacia el Hatchery De la natural Hacia la posición De la natural Para dejarle visión Y ahí luego Ya girar El Overlord Hacia la base Del enemigo Muchas gracias A todos Por estar No se olviden Por favor De compartir De compartir Para poder Llegar a más gente Y que este Price Pool Y el apoyo Al torneo Pues sea Mucho mucho más Ahí está Muchas gracias Acaba de llegar También Otro Jape De parte De Julio Celis Julio Jesús Celis Que nos envía 50 soles Así que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Julio Muy agradecido Así que vamos a subir Ya Ese Price Pool Ahora mismo Ahora mismo Está Estamos viendo El First Person De nuestro amigo Terran Malo Acá voy a actualizar Se me movió Pero acá Bueno Son 50 soles Así que Muchas 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 gracias Ahí está 146 Entonces Tenemos ahora 246 Digo Ahí está 246 Punto 51 Sale rapidísimo Pero acá Estaban malo Hacia esta posición Pero acá El Drunk Ahí está Miren eso Lo mapa De dos posiciones Se lo huele Y aquí va a poner Entonces Vamos a ver Que lo que hace Se esconde No tiene mineral Ha sacado Los Zerlings Se escondió Por acá Llega el CV Hay algo raro Por aquí Hay algo Súper raro Pero aquí No está No está El enemigo Así que bueno Vamos ahí Sospechoso Eso Bueno El título No ayuda mucho No Este es una donación Y La gente dice Ah no Ahí no más Ya no lo puedo poner aquí Ya Ahí está Bueno Muchas Muchas gracias Está también Acabando la partida Pero ahí leemos Viene por aquí Con los Zerlings Ya para hacer Las molestias Normalmente Está malo Está bloqueando La entrada Pero bueno Cuidado Porque solamente Hay dos Marines Buen timing Para atacar El Dead Fate Lo sabe Tiene que hacerlo Entonces se lanza Ya Contra esos CCBs Ahí está El ataque Vamos a ver Por qué pierde Uno de los CCBs Ahí está Retrocede Sale un tercer Marine Va a caer el CCB También seguramente Está acá Pero los Marines También acaban de caer Tenemos Command Center Lo ha visto Lo ha visto A Death Fate Ya pone su segunda base Pero aquí también cayó Ya ese CCB Y está juntando ahí Justamente Los 100 de mineral Y gas Digo 100 de gas Para SLR Salen los Zerlings Ya O sea Tiene algunos más Para ir a presionar Aquí también Toma ese Overlord Spot Ese High Ground Y bueno Sigue por acá Está malo Con mayor población Y un segundo Rax En camino Pero acá Comence Entra también Para proteger Y bueno De momento Todo bastante tranquilo Los Zerlings Por aquí Dominando el mapa Sigue sacando Algunos más Lair en camino Y vamos a ver también Cómo está Zerlings Y su velocidad O sea Cuáles son los planes Por ahí Está Vemos por acá El ataque De los Zerlings Bueno Todavía sin velocidad Un poco complicado Está Cuidado Porque Bueno Pero son Solamente son Dos Zerlings Así que Retroceden Y vamos a ver Que comienza También aquí Un Sankin Esto está Económicamente Complicado Para el profe Pon el High Relics Ven Y sale ya Con ese Command Center A tomar A tomar Economía Así que Así como Nosotros A tomar Minerales Voy a poner Por acá El enlace Muchas gracias Voy a ver Por acá Trata de sacarle Si vamos a ver Hasta dónde Llega Si llega Lejos Hasta vuelve Ya Y bueno Deathfair Ahí Con dos Tiene que poner La población Tío Pero bueno Está sacando Está sacando La mejor El lurker Seguramente Sin duda Y eso va a estar Va a estar Buenísimo Ahí está Javel Christian También Nos envió Su donación Ah Está Christian Si Christian Llegó Christian Martín No lo mencioné Si si está Porque Es la segunda Donación Solamente Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Javel Christian Trujillo También Nos manda Un sol Si no hay más O sea Son esas Ok Ahí está Lo sumo Ahí está Acaba de llegar También otra nación De parte De Freddy Muchas gracias Freddy Vamos a ver Que dice Dice Abdon Fuera Para la final En Arequipa Muchas gracias Abdon Perfecto Bueno Y sumando el sol También Tenemos Dos Siete Dos Puntos Cincuenta Y uno Sale Estaban malo Pero acá Uff Los lurkers Acá puedo hacerle A tech Vamos a ver Tiene uno Y que está poniendo Acá Torre 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 No Vamos a ver También Y aquí La protección Con los No 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 Pierde El Pierde El medic Lanzó El scan Acá se va a tratar De proteger Pero acá tenemos Los lurkers Haciéndose Dos lurkers Vamos a ver Algo se huele Nuestro amigo Terran Malo Está bueno Voy a agregar Entonces esos Veinticinco soles De abdon Fuera Y el sol De nuestros amigos De abdon Serían Doscientos Setenta y dos Puntos Cinco Está perfecto Bueno Los lurkers Ya que se meten Por acá Hay un solo Turret También No sé Si se ha percatado De esto Uff Se mete Como Médico Que bloqueaba Lo que podía Trata de bloquear Ahí estaba Va a enterrarlo Pero Acá está Complicadísimo Y tiene El scan Pueden hacer El scan Tiene que llevarse Los suicidios Muy bien Los lleva Los jala El gas Aquí cayeron Ya Y tiene que proteger Algunos más Tiene que generar Algunos más Este ataque No sea Tan Tan bueno Que digamos Tiene que sacar Marines No sé Que está haciendo Aquí No está Minando Tampoco Saca El star Port Ah No había nada En los bankers Solamente Oh no Tío Los obedidos Y aquí Ah Si se libera Bien de esto Tal vez más Lo va a ser En una muy buena Posición Pero acá salen Ya también Los earnings Vamos a ver Está No hay medic Perdió el medic Acá tiene algunos Lurkers más Va a tener que retirarse O sea Está bueno Tener la posición Pero no está Están los lurkers Vamos a ver Van a salir Si se va a salir Aquí Deathfake Que bueno La duda Lo mata Aquí el scan Que puede caer Se lleva Los overest Debía hacerlo Ya hace algún tiempo Lance el scan Pero no hay unidades Para atacar Tío Que no entiendo Los marines Por aquí están Pero por las puras Salen los lurkers Y bueno Esto Que no En realidad No iba a ser Un buen ataque Termina retrasando Muchísimo El terror Muchísimo Muchísimo Va a tratar aquí De tomar algo de gas Estamos ahí Tomando algo de gas No tiene gas Se lanza la No Haciéndola de boxer Pero no en línea Ahí está Uff Se quedó Pero A poquito Y vienen más lurkers Ahí está Se lograron colar Y ahora sí Pierde los S.B. Y esto Te va malo Hace una vez Un hombre Uy tío Llévatelos S.B. Estos marines No hicieron nada Esto se vuelve A ver Negando con la comunidad Y te va malo Que pierde Haciéndole honor Al nombre Tío Bueno Va a tener Bessel Pero Aquí salen Los shavlings A cazar Los marines Y además Los agarran En grupito Está al fin Los pega Por acá Y ya tenemos Entonces Está yendo Muy bien Aquí también Saca este Spire Tenemos Hive Y ahora Pues Defiler Mount Defiler Mount Para combinar Con esos lurkers Qué dolor Qué dolor Qué dolor Tío Ahí está Steampack No tiene Tampoco Scan Va a lanzar Este Y ahora No se para Los marines Es un GG En 5 4 3 2 1 1 0 GG A ver Lo está procesando Y lo envía Perfecto 2 a 1 Entonces Me cuesta Agarrar Estas partidas Tío Y a ver 1 2 a 1 Bueno 2 a 1 Entonces Te hagan mal Que tenía Una posición Tremenda Tremenda Posición Mapa Tremenda Posición Que tenía Tío Y lo pierde Lo pierde Te hagan malo Lamentablemente Ahí se puso Nervioso Con los lurkers Chichi Dice Ricky Fonseca Ya Ahí está Ok Siguiente mapa Entonces Vamos a ver Aquí No está Listo Listo Bueno Pararon los yapeos Les comento Que esto es un stream De donación Llevamos 272 soles Por acá La idea Es que Podamos hacer Mucho mucho más Pero bueno Nada Eso es Lo que se puede Si se puede Es genial Si no se puede No hay problema La idea De esta donación Es para colaborar Con el torneo De leyendas Que se va a hacer En Arequipa Voy a estar Casteando en vivo También va a estar Aries Yu Aircons Así que Y otros jugadores También Un montón de jugadores Buenísimos También van a estar Así que Los que han clasificado Para la final De la gente Que juega en Cusco En Ayacucho En Lima En el mismo Arequipa En todos lados Se han Buscado Participantes Que han postulado Se han enfrentado En días completos También Y todos los ganadores Que son los Digamos Los finalistas Van a estar En Arequipa El 24 De septiembre Así que Eso es Su apoyo Para Ayudarnos A esta Esta colecta De alguna forma Para mejorar Ese torneo Dale dale Está bueno Ah ya Este sería El round Este sería El round 4 Round 4 Mapa Es largo Solicitado Por Nuestro amigo Estaba malo Que Bueno Acaba de Perder Y es por eso Que le toca Le toca Le toca Escoger el mapa Uy ya estamos 2-1 Ya estamos 2-1 Si si Esta La partida Enterio Creo que La vamos A grabar Con Fox Para Veneando Con la comunidad Si 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 Claramente Claramente Candidata La del año Podríamos No La del año No creo Pero bueno Ahí está Tenemos entonces Un en punto A nuestro amigo Death Fate De color verde Y por acá A las 5 En punto Tenemos A Taras Malo De color marrón Uy cuidado Porque si esta partida La pierde Y mira Como les ha tocado El costado A los dos Si esta partida La pierde De terra El malo Estamos Estamos Terminando Ya está En best of 5 Así que Hernán Cuando Tú pediste Más partidas Para Veneando Con la comunidad Ahí lo tienes Está Ahí Sale Sale Este amigo Death Fate Parece 12 Hotcher Está 286 Va a poner El Hotcher Y listo Lo tenemos Ahí está Listo Hotcher Bien La natural Muy bien Bastante Standard Sale por aquí Entonces Hacer la búsqueda Y por aquí Tenemos A Taras Malo Que salió También Con el SD Pero bueno Va a una posición Donde no se encuentra El enemigo Muy bien Muy bien Este timing De búsqueda Me gusta Porque Glover Llega de aquí Y este Drone Cambia la dirección Así que Va a ir Hacer La posición Más lejana Al parecer Vamos a ver Parece que si Va directamente Hacia La base De la 7 En punto Muy bien Para descartar Directamente Donde está El enemigo Así que Si o si A los 2 minutos 30 Sabes donde está Ahí está Justamente Sale SSB También se lo va a encontrar Y bueno Tenemos Prrk Todo bastante Normal Bajo El estándar Nuestro amigo Está malo Al parecer Al parecer Si Pero no viene Llegando Prrk Está Comprueba Que el enemigo No está acá Tampoco Está acá Así que A las 5 En punto Está Sale Ya Me pareció El primer Marine Ahí está Lo tenemos Si El primer Marine Tenemos que ver Que el Spawning Pool Ya haciéndose También en camino Miren esto Está a punto De terminar Todavía no tiene Suficiente gas Para evolucionar Está 400 También para expandirse Y esto lo va a dar Rapidísimo El Drone Vamos a ver Lo ve O no lo ve Ve ese Command Center O no Si si Es que es la misión Uff No se puede colar Porque son dos Lo va a perder Uff Se quedó ahí Y bueno No ha visto Ese Command Center Pero algo se imaginará Lear Rapidísimo Así que tenemos Lear Por parte de Death Fate Salen los Zerlings Aquí tiene que llevarse O comenzar a Me quedar El CCB Prefiere llevárselo Salir por la paz Sin ningún problema Comienza a avanzar Entonces también Por este lado El Overlord De nuestro amigo Death Fate Hacia las posiciones De seguridad Salen los Zerlings Domina el mapa Ya está malo Junta los Marines Vamos a ver Por qué está expandiéndose Y bueno Ya Antes lo complicaron Así que Yo tendría cuidado Hasta acá Lo van a encontrar Lo comienzan a saludar Muy bien ¿Cómo estás CCB? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y ping, ping Le comienzan a Lo comienzan a Los Sankens Porque piensa que va a venir Taran malo Y tiene que mandar algo a ver Porque si no Es construir Los Sankens O sea Tenemos las Las scripts Pero falta sacar Los Sankens Bueno Lo va a hacer Piensa que Tampoco malo Va a venir Porque Ese ángulo De ataque Fue malo Y Oh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dennis Costa? Buenas noches Buenas noches Para ti Para vos Sí Está Está Sí Hola Jan Saludos De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Muchas gracias De aquí De aquí Muchas gracias Mucho obrigado Por Por 10 reais Por esos Iso Por esos De 10 reais Ahí está Nos deja 10 reais Nuestro amigo Dennis Costa Bueno Muchas gracias Decía El otro día Estuvimos hablando Por whatsapp Con Dennis Estaba practicando Un poquito El El portuñol Así que eso es Bueno Ahí está Sale Bastante bien Te va mal Esta vez Con los Sankens Todo bastante bien Está haciendo La mejor Pero aquí El Steampack Salen los medics Todo bastante a tiempo Ahí Se dejó Algunos Algunos Algunas Larmitas Con esos Surnings Vienen por acá Dos más Muchas gracias Ahí José Carlos Movión Envió 20 soles Y Alexander Romero González 30 soles Muchas gracias Muy agradecido Bueno Si juntan Las unidades Por acá Tenemos el Spire Ya comienza A sacar Los Mutas Así que Vamos a tener Dentro de poco El Ataque De nuestro amigo Deathfade Está Tenemos Salen Los primeros Mutas Y bueno Vamos a ver Porque mi sesión De yap Acaba de terminarse Salen los Mutas Ya Y también Avanza Te ve malo En la misma dirección Cuidado con eso Bueno Avanza Por acá Y cuidado ¿Dónde está Los turrets ¿Dónde están Los turrets Te ve malo Te ve malo Que no pone Los turrets Vuelve ya Los acaba de ver Me parece Viene el ataque Por esa parte Lo sacaba Lo acaba de ver También con ese S.V. Cuidado Por acá Que se para Los marines Los marines Que los regala Ahí está Por navidad Creo que por el show Lo hace por el show Regala los marines Ahí Los aparta De los medics Está Comienza a cuidar También Y bueno Justamente Que hay dos turrets Vamos a ver Y cuidando Otra vez malo La posición Del enemigo Bueno Tenemos 342 soles Gracias a estas últimas Donaciones Muchas gracias Y bueno Se mete con todo Hacia la base Otra vez malo Podría Caer aquí Vamos a ver Que esa turret está Pero Está de mordor Como dice el profe Tiene que volver Con todas sus unidades Esta vez Bueno Toma esa decisión Llegan más mutas Comienza a romper Por aquí No está construyendo Otro turret Tendría que hacerlo Turret Y bueno Se lanza el ataque Va a cancelar Esto tiene que sacar Los obreros O llevar alguno Para que Complete la construcción Son demasiadas Minutas ya Bueno He hecho bastante daño Pero aquí Con esos Nueve minutas Nuestro amigo Death Fate Acá tenemos Algún obreros Que otro Que está En huelga No quiere trabajar Los turrets Aquí No 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 sé O sea Este mapa Lo escogió Tan malo Pero Pero la posición De los turrets Es como Medio Está mega rara Es como si No lo conociera Tanto el mapa Así que Ha puesto Los turrets Como muy aislados Ajá Miren eso Se puede meter Sin problemas Aquí Death Fate Y bueno Va a comenzar A hacer destrozos Ahí Contamos Uno Dos No quiere ser ambicioso Se retira Cuidado Que ese minuto Entra También como en su casa Pero bueno Acaba de caer Le puede cancelar Aquí ese Starport Muy bien Se retira El Sainz Dressel Así que La victoria Se va poniendo En las manos Lo malo Lo único malo Es que Death Fate No tiene Tercer Hatchery Ok Eso también Podría ser Importante Bien jugado Toma esa esquina Pero hay un solo Turret En una posición También Bastante alejada Así que Se retira Casi casi Sin daño Se va con 7 minutas Tenemos otro Ya veo también De 30 soles De Juan Johnson Muchas gracias Juan Johnson Kisper Condor Que también Nos envía 30 soles Así que Le sumamos Ahí Tenemos 372 Muchas gracias Ya tenemos 372 soles De minerales Para el torneo Viene por acá Este drone Bueno Tenía por aquí Muy bien Se escapa No lo va a ver Nunca Le CV La protección También está Y Lair Digo Hive Lair Evolucionando Hacia Hive Nuevamente Las turrets Están Están Pero en Mordor Y ahora Se meten Los minutas A reventar Todo Dos minutos De la partida 500 mineral Para dentro Y para poder Poner esa tercera Y parece Que nos vamos Persinando Ya Por el alma De nuestro amigo De al malo Que parece Que va a caer Así que Aprovechen Por favor Para hacer Sus donaciones Por favor Bien Ya saben Las donaciones Vía Yape O Plim Las pueden hacer Yo de procedencia Me gustaría que lo hagan Vía Yape Ayuda más Es más fácil Y nuevamente Un solo 1 2 3 4 No No fue 4 No Está 4 Ya está No le permite Sacar ese Science Facility Va a salir Tan mal Al ataque Pero llegará Al menos A las Sankens Vamos a ver Porque vuelve Sale con todo Absolutamente Con todo Lanza el scan Y acá lo esperan No Las unidades Separadas No Se lo va a llevar Aquí Se ha dejado Un montón De unidades Deathfeit Que pone El hatchery Aquí Alejado Donde No lo vayan A ver Así que Tenemos Queen Y Hive Ya ha terminado Se comienza a proteger Con los Sankens Va a tener 6 Por acá Piensa que no tiene Tercero Hay que comenzar A buscar Ya esa base Así que Lo que va a hacer Este CD Es buscar Aquí Luego acá Y tal vez Vaya por aquí Va a encontrarlo Mañana Mañana Está Vienen los mutas Nuevamente Y es nuevamente Un solo turret Que no va a pelear Jamás Contra tantos mutas 11 mutas Dos golpes De turret Así que bueno Lo tenemos ahí Complicando la posición Por la posición De los turrets Y ahora Comienza a hacer Destrozo Tremendo Y posiblemente Lo deje Sin Science Facility Veamos por acá Entonces Haciendo ya Un Vessel Pero el Vessel Va a F en el chat Nuestro amigo Terra malo Acaba de morir Pero bueno Todavía no se entera Todavía no se ha enterado O tal vez se ha enterado Bueno Todavía tiene Todavía tiene algo De tiempo Vamos a ver Qué es lo que hace Cómo está su fe Ya A ver Vamos a ver No, no Tenía un solo Vessel Un solo Vessel No hay Science Facility Y bueno Qué había Qué había Es Sí, sí Acá tenemos Greater Spire Greater Spire Entonces para reinventar En la base Le encuentran Ya esta base Pero Vamos a ver Cómo hace Porque Va a Reponerse Turret No, le matan El Vessel 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 Y bueno Esto ya es un trámite Lo ha complicado Tremendamente Ahí De F Con esos Minutas Posición También Bastante buena Y el Si pasó Hasta acá Y no ha visto Nada Así que pasó Con los ojos Cerrados Con los ojos Vendados Pasó el SV Vienen por aquí Los Minutas Y bueno Vamos a tener Entonces Guardians Muy cerca De la base Queens También Así que esto Tiene que ser Un espectáculo Muy bien Así que podemos Tener Infestest Claro que sí Claro que sí Está Muy bien Vamos cambiando También ya Viene por aquí Con los Minutas Hay que gastarlos Un poquito Antes de convertirlos Claro que sí Muy bien Y tenemos Por acá El score Que ya me tienta Poner ese 3-1 Pero bueno Nuestro amigo Está malo Que se trata De defender Con todo lo que puede Listo El daño Ha recibido Tiene algunos Minutas Más Podría convertir En Guardians Acá también Ha visto Los Queens Me parece Las ha visto Sí, sí, sí Las ve Se lanza por acá El Rally Point Aquí una locura Y ya están Los Guardians Por este lado También Muy bien Así que complicando Por todos lados Se avanza por este lado Lo van a dejar Sin gas Ahí está Nuevamente Repuso Ese Science Facility Infested Porque no hay De otra manera Esto es un espectáculo Eso es A lo que hemos venido Todos Ahí está Comienza a reventar También ese Compsat Muy bien Se lanza Te va malo Con todo Va a hacer casa A estos Overlord Ahí está Como venganza Contra No Los deja pasar No Vamos 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 6 6 Sankens Contra 10 Marines Y pierde primero Los Los Medics Así que Te van mal Se sabotea Se sabotea Salen los Mutas Muy bien Así que eso es Se termina Entonces Esto 3 a Uy No mando el G Ahí está Bueno Un delay Ahí en el GG Listo 3 a 1 Entonces Se termina Esta partida Y bueno Ahí se puso nervioso Parece nuestro amigo Taran Malo Y bueno Esto se lo lleva Se lo lleva Pues coño Se lo lleva La madre patria Se lo lleva Nuestro amigo Dead Fate 3 a 1 En estos 4 rounds Finalizan en largo Y bueno Esto ha sido entonces El primer Enfrentamiento Por este stream De donación De Bueno Remastered TV Taran Malo Dead Fate Y todos los que se suman Esta noche Para llegar Llegar A la A la Anseada meta Muchas gracias Llegó también Hernán Hernán Rodolfo También Quedó a 10 soles Así que sube 10 soles más Este Este Los minerales ¿No? Suben los minerales Ya está Perfecto Entonces Eso es Vamos a ver No sé si Palabras de los jugadores Palabras de los jugadores ¿Palabras de los jugadores? O GG nomás Como quieras Ya listo listo Vamos ahí Vamos al Ya Hola Hola Death Fate ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó con esos lurkers? Death Fate Cuéntame tu punto de vista En esa partida Los lurkers Lo bloquearon Las médicas Lo empujaban a lurkers No lo dejaban pasar Y en los bunkers En los bunkers No había marines No había nada Y los lurkers Se querían colar Esa partida Esa partida Tus impresiones Esa partida ¿Cómo es que llegaste a colar? ¿Cómo ganaste esa partida? No lo puedo creer Pues no tenía nada de TCL Le metí un lurker en la main Y ya se quedó sin mineral Y luego le metí dos en el otro lado Me hice un bloqueo Pero no estaba bien hecho O sea Porque se quedó adelante De mi base Pero saqué un montón de lurkers Y no se da cuenta Que por abajo Los iba sacando poco a poco Yo creo que eso fue la clave Sí, ¿no? Estaban como que Los marines estaban separados Tratando de ver Pero estaban tan alejados Que no se dieron cuenta Que se colaron Esos lurkers por abajo Y bueno Complicaron a nuestro amigo Deathfade Digo A estar mal Esa partida Dije Ya la perdiste Ya estaba perdida Dije Ya está Pero ese lurker Que se metió a la main Hizo destrozo tremendo Y a los otros dos Complicaron Complicaron un montón Esa partida Bueno Ahí no sé Y la última partida Ese turret Esos turret ¿Qué te parece? Ese cierre Con el mismo turret En la main A mí va a estar malo No, no, no A ti Tú que eres el atacante Que cierre Con la main Eso ya me he perdido Me he perdido Quizá me he perdido algún detalle Que yo no soy coreano No me entero de la mitad Pero estoy haciendo algún juego Ah, ok, ok Ok, ok Sabes, sabes Está bueno Pero nada, nada Te encerró un trabajador Con la torreta, ¿no? O sea Claro Ha sido divertido Ha sido divertido Es lo importante Aún no sé cómo pasó Ese lurker En serio Aún no sé cómo pasó Hiciste un micro light Ahí, ¿eh? Sí, porque Le metí obrero Le metí médico Y saltó el lurker No sé qué pasó ahí Pero El lurker saltó Justo el suple que estaba por salir Me cancela el obrero Y yo digo Si saco Los marinos del bunker Porque habían como dos marinos Tres marinos Tal vez me va Se va a meter con lurkers Por eso no lo sacaba ahí Pero de pronto No, ya de ahí Cuando vi que ese lurker entró No sé cómo La verdad hasta ahorita Pero Le llevé esa 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 imagen A la siguiente partida Y ya la tercera Perdón, la cuarta partida Ya Esta vez Esta vez sí se cuidó Bastante ¿No? Porque Solamente yo Sampo barracas Y cuando él Ataca mi base Yo me meto en su base Pero de pronto veo Tres, cuatro, seis Lengu Y dije, no, acá no entro Sí, sí De pronto No vas a pasar Y ahí no iba a entrar Y eso del ir Y venir Mientras que él me baja Obreros y todo Y dije No, esta partida Y dije Vamos a ver Tal vez se vaya a dormir Un poquito Y puedo coger ventaja Pero no, no sucedió Y ya Eso era para salirme Hace rato Porque cuando Yo voy a atacar Y veo que no entro Y dejo Y sacrifico bret Para eso Yo dije No, esta partida Porque en la primera Fue igual Pero no habían tantas lenguas Por eso es que Puedo entrar Justo Aprendí del error Aprendí del error Porque es que la primera Vi cuántos marines tienes Tío Pareces ahí Parece flash Yo no sé cuántas barracas Tenías Pero había 270 Marínamente Con 2-3 Anguentes Hora Pero contigo O metros ahí Si no me pasas Sí Qué maco Aparte que la tercera Expansión salió tarde Porque te estabas resguardando Porque yo estaba buscando La tercera ¿Por qué me estaba poniendo La tercera? Porque no vi No había tercera Tensión No había tercera Tienes que expandir O va a perder Por el gas Pero no No, no Yo estaba fastidiado Porque Estaba cuidando muy mucho En él Y porque hace mucho En marines Y en la primera partida Me molestaste mucho Con esos primeros marines Perdí drones Y demás Y he dicho Mira, nunca más Así que Retrasé mucho La tercera Y dije El problema es que iba al ataque Pero vi en la replay Que ibas al ataque Pero no defendías Básicamente Había dos torretas Ahí la natural Un bánker Y ya Y eso es todo lo que había Así que dije Esta vez bloqueo Y me voy al contraataque Y ya funcionan prácticamente Todas las partidas Porque es lo que he hecho En todas las partidas Y en todas estas Estampadas contra las Contra estas Una con el lurker La última con los mutas Un poco así Sí Funcionó en todas las partidas Porque ya después Si vi una Después vi dos Es un que Dije No, acá no voy a entrar Entonces Ya cuando quería regresar A mi base Con la distancia Dije Ya no la hago Ya me bajó bastante obrero Y justo cuando va a salir El irradiar Me cancela No Dije Esto está más Estoy más muerto De no salir Pero Voy a darle el gusto Que me Infecte el common sense Pero bien jugado Sí, porque ya habías visto Las queens Ya hace rato Las queens Ya hace rato Las habías visto Sí, sí Sí, pero dije No, ya pues Si ya me quedé Cuando estoy muerto Ya hay que quedarse Hasta el último Pues no, ya Pues sí Fue buena partida Por el espectáculo Todo sea por el espectáculo No sé por el hecho Bueno, yo acordamos eso No, mentira Ah, ya Eso estaba conversado Ah, mira Es que la utilidad Me ganó Al ataque rápido Y dije Mira, esta última vez No me vas a ganar así Digo, esta me voy a defender Y si aguanto Al menos aguanto Un poco más con el honor Sí, se notó Se notó varias cosas, ¿no? Después de los lurkers Después de que se conoce El lurker Te va a malo Se quedó nervioso Con eso Y tú también te quedaste Como más Más defensivo Para asegurarla Se notó eso En las últimas partidas Digamos que Esa parte fue Muy notoria ¿No? Era como que ya Le meto más ankins Porque no sé Se puede colar Nuevamente me complica Y claro Y tal vez más Lo estuvo haciendo Ese tercer rax Por ejemplo Más temprano Y en la primera Esa es lo que te complicó Un montón Y bueno Se vio bastante Esa Esa tendencia Digamos en el juego Pero bueno Bien analizado Entonces le diste Le diste tiempo Para ver La primera Ripley La viste O sea Perdiste la partida Del toque Viste ¿Cómo es que me ganó Con ese push A los flash? Sí Tenía mucho marine Y ya vi Que no había puesto Una torreta Y casi la main Dije Hay una torreta Y además Ha ido Con cinco torretas Natural Sin tirar Scan Y sin nada Es decir Ha ido Contra mutas Sin verlos Y entonces La segunda Fue a lurkers Y parece que Medio funcionó Sí Sí Esa fue Sí Yo no sé Cómo saltó Ese lugar Fue increíble Le di a la tecla De salto Hay una tecla Si haces una combinación De teclas El lurker salta Por encima De los muros Y de las unidades enemigas Si no entraba Ese lurker Créeme que esa partida Iba a estar ya ganada Por la cantidad de obreros Había mucha diferencia En obreros Sí 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 Por el primer ataque Yo dije Está muerto Delfey Está muerto Encima que no pasó Pero ahí que se coló Ese lurker Ya complicado Ahí era bueno Ahí eran varias cosas Pero el era Ya no existe Y es pasado Así que bueno Nada Muchas gracias Delfey Por tu tiempo Por estar levantándote De estas horas Para ayudarnos Te cuento que van 402 soles De donaciones En este primer Enfrontamiento Que hemos tenido Así que bueno Está bueno Estamos avanzando ahí Con lo del prize pool Para el evento Así que te agradecemos Un montón El haberte sumado Al hacer este esfuerzo Y colaborar con esto De esa manera Así que mil gracias Delfey Eso no sé Gracias a vosotros Está ahí Despídete ya Para liberarte Y ya que puedas Descansar Pues nada Simplemente mucha suerte Contra Julito Ahora A ver si le ganas A él Que ya sabes Como que él juega Como tú Un poco Ahí le gusta la agresividad Así que va a ser seguro Partidazas Y nada Gracias a todos Ahí por el apoyo Compartir el stream Si no podéis Echar una manía Directamente Por el Jape Plin Recordad que ya Ahí le tenéis Con los Con el Jape Plin Ahí puesto Y mi stream También está De Terra Malo Está en todos los sitios Así que chicos Echar una mano Porque este juego Sin vosotros No sería posible Y nada Gracias a Terra Malo Por las partidazas Y a ti ya Por casteadas Espero que salga bien Tordú Y que lleguemos Allá mucho más Un abrazo Listo Dale Muchas gracias Chao Chao Nos vemos Ahí está Ya entonces Chao Dale Chao Chao Si pásame Un artaje Que es para Inferme las lágrimas Por favor Ya Ahí está Entonces Dale No sé Si lo quieres Invitar al Discord Para que salude O vamos con la partida Como digas Como gustes Aunque acá En este grupo Lo tenemos A Death Fate Y si llamamos Lo vamos a volver a llamar Me cuelgo más bien Ahí está Aquí Uy Se fue También te va mal Ok Ya Vamos Vamos Primer mapa Ya Ok Ok Bueno Voy a finalizar el video Esto lo grabé Una hora y dos minutos Así que Nos vemos en el siguiente